AY NO, MEJOR VAMOS A HALAR DE FÚTBOL, PORQUE DE VERDAD QUE HOY ANDO COMO DESCONCENTRADA. AHORA ESTÁ EL ESTADO LUIS PIRATA FUENTE VERACRUZ QUE RECIBE A SANTOS. ARRANCAMOS AL SEIS, TEMPRANITO GOL DE VESTIDOR DE SURDA, CHRISTIAN MARTINEZ BORJA PONÍA ADELANTE A LOS CIBURONES ROJOS QUE NAVEGABAN, NADABAN. SE SUMERGIAN EN EL AGUA Y ENTONCES SE PEGABAN A SANTOS QUE ESTABA BUSCANDO LA VICTORIA PARA METERSE, PARA CONTROLAR LA LIGUILLA, PERO EN ESE MOMENTO SEIS A 0 A 34. JUAN PABLO RODRÍGUEZ Y JESÚS ESCOBOSA CON LA ISQUIERDA DE SURDA. SÍ, SEÑORES, UNO POR UNO. SANTOS RESPIRABA, OXIGENO PURO. GANAS DE ENTRARLE A LA LIGUILLA. AL 61, EL CEPILLO, EL HERMOSO, EL BELLO, EL DIVINO. NO, NO ES ALEJANDRO BERRY, EL CEPILLO PERALTA QUE PONEN 2 POR UNO. BIEN, ENTONCES, SANTOS LE DABA LA VOLTERETA AL PARTIDO EN ESE MOMENTO Y YA COMO PARA PONERLE LA CEREZA AL PASTEL APARECE EL CHANGO MORENA DE DERECHA Y SENTENCIA EL ENCUENTRO 2 A 2. ESCUCHEMOS.